Y Michelle, que tenemos el gusto de tenerla hoy, que está de modelo guapísima, y hoy día está quedando muy bonita. ¿Cómo hacemos esto del maquillaje para sacarle partido a nuestros ojitos? Mira, Maga, buenos días. Michelle tiene algo en particular, que tiene unos ojos grandes. Entonces, cuando tiene unos ojos grandes, ahora hay muchas técnicas, más que todo el barrido debajo del ojo, con sombras, y no precisamente le queda bien a todo tipo de ojos. Entonces, ¿qué yo voy a hacer en un ojo así como el de Michelle? A ver, yo ya trabajé el ojo izquierdo, ¿verdad? Más o menos. Yo lo trabajé y, si yo quiero, yo debo tener claro que todo lo oscuro va a reducir. Ok. Entonces, yo en ella apliqué un color oscurito, relativamente oscuro, y mira que lo hice de la cuenca hacia el lagrimal, y siempre lo voy a llevar en difuminado, no tengo que dejar nada marcado. O sea, yo lo he trabajado como un tipo smokey eyes. Pero ojo, que los tonos oscuros a los que se refiere Mariuxi no necesariamente son el café muy oscuro, o sea, el chocolate o el negro. Exacto. Si podemos ver, no sé, ¿a quién le puedo enseñar la paletita de los colores para que puedan ver cuáles son los colores que podrían utilizar? ¿Cómo está? ¿Dónde está? Aquí estás. Por ejemplo, Mariuxi está utilizando este color que igual dentro de la gama de los morados sigue siendo dentro de los conchevinos o morados sería este. Dentro de los morados. De los morados. Correcto. Tenemos este otro color que también he utilizado y este también podría ser los colores oscuros que ustedes podrían utilizar, que son parte de colores brillantes y mezclarlos. Correcto. Que son las tonalidades que estás utilizando, ¿verdad? Correcto. Mira, y yo voy a jugar con mis tonalidades moradas, ¿verdad? O sea, yo apliqué un tono medio y ahorita en el parpado móvil, que es donde más grande. Ella tiene muy amplio el parpado móvil y además de eso lo tiene gordito. Entonces voy a oscurecerlo con un tono quizás un poquito más encendido, pues, ¿no? Ahora, la parte del delineado es súper importante, ¿ya? El lapicito... Yo le saqué punta. Ay, ya. Por eso le preguntaba, el lapicito... Mira, el delineado en estos ojos debe de ser grande, relativamente, siempre lo vamos a manejar. O sea, aprovechar todo el largo del ojo. De lagrimal, cierra, por favor, cierra. Mira, del lagrimal de ojo, yo lo voy a hacer ahorita con lápiz, pero lo pueden hacer con delineador. O sea, lo podemos hacer con delineador líquido, con brocha y sombra, o no recomiendas tanto eso. Mira, si lo vas a hacer con sombra, sí, se vale, pero asegúrate de fijarlo con algún buen producto para que luego no... ¿Como un primer puede ser? Exacto, para que no desaparezca. Entonces yo estoy marcándolo aquí y mira que no importa que no sea parejo, porque yo luego esto lo voy a difuminar. Ah, ok. Ya, entonces yo voy a valerme de una brochita, mira, la brochita tiene que ser recta. Y no necesito, no necesito ponerle sombra. Ahí se ve, mire, exacto. No, pero yo encima de eso le voy a poner sombra para difuminar y que se vea mucho más natural. Ya, incluso la brochita me ayuda a hacer el rabito de mi delineado. Que sea muy de moda. Exacto, entonces mira como la brocha me ayuda a disimular esos trazos que yo de repente no puedo marcar bien. Esto es un tip para las personas que no pueden manejar bien los delineados y se les hace difícil, entonces... O el apuro también nos hace hacer a veces unas líneas así culebrosas. Exacto, el camino culebrero, yo digo yo. Sí. Mira, yo estoy encima del delineado, estoy asentando un poquito de café, ¿verdad? Como para darle un poquito de profundidad y lo llevo en difuminado. Este tipo de ojos redondos yo recomiendo que lo hagan almendrado, ya que trabajemos una técnica almendrada. Mira por arriba, por favor. Ya, y yo voy a ayudarme a almendrar más mi ojo. Ya sabemos que limpiando los extremos y obviamente yo trabajé mi delineado. Yo trabajé mi delineado de una manera alargada, o sea, no voy a terminar... O sea, llevarla hacia arriba. Exacto, no voy a llevar mi delineado en redondo porque o si no voy a seguir la facción de mi ojo. Yo lo que quiero es llevar mi ojo tipo ojo de gato, ¿ya? Entonces... No me la dan reír a la modelo, por favor. Que nos salió un gato por aquí. Un gato salió por ahí. Entonces yo de esta manera levanto la facción y comienzo a difuminar. Esas correcciones siempre debemos hacerlas con nuestro... El cubre ojeras o la base un poco más clara de la que usamos para que no sea tan... Mira, yo recomiendo siempre hacerlo con el... Mira por arriba. Con un poquito de base o con el... El... Corrector. Corrector de ojeras. La verdad es que lo que te funcione mejor... Ese es. Tú lo puedes usar, exacto. Yo en la línea de agua estoy aplicando negro y lo empiezo a difuminar para que no me quede tan marcado. Ya, y aquí viene la parte del barrido del que yo estaba hablando hace un momento. Mira para arriba. Esa es la parte inferior. Exacto. Mira que es... Yo no lo estoy haciendo... No lo voy a marcar redondo así. Sino que yo estoy abriendo. Esta parte de aquí la estoy abriendo un poquito, ¿verdad? La junto con la de arriba y comienzo a difuminar pegadito a las pestañas. Súper pegadito a las pestañas. Por ejemplo, cuando las mujeres tienen los ojos muy grandes y he visto que cometemos como todas. Nosotras de pronto por seguir ciertos colores que están de moda, utilizan ese blanco brillante súper satinado en la parte del párpado móvil. ¿Esto hace que aumente nuestro tamaño del ojo visualmente? Claro, Maga, porque tú lo puedes usar, pero debes de saber cómo usarlo, cómo aplicarlo. Más que todo para que no se vea como súper, súper grande. Es más, en este, en el ojo de Michelle yo puedo aplicar glitter o puedo aplicarle luz en el centro, ¿verdad? Sin exagerar, ¿ya? Pero yo debo de saber de qué manera lo voy a aplicar. No puedo hacerlo en todo el párpado porque si no, sí se va a ver. O sea, todo lo que trabajaste. Exacto, todo lo que estoy trabajando lo daño con mucha iluminación en tu párpado móvil. Eso hace que el ojo como que se te encapote y salga un poco más. Entonces, las pestañas siempre para este tipo de ojos, yo recomiendo que sean alargadas. Por ejemplo, en el caso de Michelle, las tiene súper largas. Siempre voy a recomendar que maquillen y más que todo las pestañas las ricen. Porque qué feo que se ve una pestaña. Tú aplicas las pestañas y no... Que se vea como algo raro, extraño. Que se note más que todo la pestaña. Obviamente se va a notar, ¿no? Pero no queremos que se vea tan falso. Una pestaña inclinada para abajo y encima rizada. Mientras le aplicas la pestaña, nos vamos ahorita con Marisela que tiene una recomendación para nosotros.